saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y aquí les quiero presentar está este este logotipo de transformers el cual es precisamente pertenece a la alianza entre los autobots y los maximals precisamente en transformers rise of the beats que como sabemos se estrenará el año siguiente y bueno bueno como todos sabemos el rise of the beats hará referencia obviamente a beats wars además además como todos sabemos como todos sabemos todos sabemos que transformers rise of the beats se está filmando en estos momentos en perú en machu picchu y bueno precisamente muy cerca de acá de chile así que espero que espero que este espero que sea bastante emocionante esta película igual que bumblebee y espero que no hayan escenas fetichistas con las que fracasaron las otras películas como por ejemplo la escena fetichista en donde aparecía megan fox lo cual no me gustó para nada porque no me gusta no me gustan no me gustan a mí las las escenas sexuales en películas de entretenimiento como de entretenimiento para todo público como los transformers y bueno así que espero que sea bien emocionante esto y con esto me despido adiós que me fuera chao actuaril y